La tinción de Giemsa, ideada por el alemán Gustav Giemsa, es un método habitual para el examen de frotis sanguíneos, cortes histológicos y otro tipo de muestras biológicas. Es una tinción diferencial que es capaz de distinguir distintas estructuras celulares según su afinidad por colorantes básicos, ácidos o mezcla de ellos. Las tinciones hematológicas utilizan azul de metileno y sus productos de oxidación como colorantes básicos, combinándolos con la eosina como colorante ácido. De este modo obtenemos una tinción diferencial, es decir, una tinción que es capaz de discriminar entre las distintas estructuras celulares según se tiñan estas con el colorante ácido, con el básico o con la mezcla de ambos. Utilizamos como colorante la mezcla de azul de metileno y eosina propuesta por Giemsa. El colorante básico tiñe los componentes ácidos como el núcleo de la célula, resultando una coloración azul o violeta. Y el colorante ácido tiene afinidad por las estructuras básicas, como el citoplasma, dando una coloración rosa. Los materiales que vamos a usar para realizar un frotis sanguíneo son muestra de sangre, dos portaobjetos y una pipeta pastel. Colocamos un portaobjetos en posición horizontal y lo rotulamos con lápiz por la zona esmerilada. No se utilizan rotuladores de tinta ya que en el proceso se puede borrar. Para la obtención de sangre se puede utilizar una lanceta con la que haremos una punción en el dedo, que previamente habrá sido desinfectado con etanol al 70%. Si la sangre no se utiliza en el momento, se puede conservar a 4 grados en nevera, junto con un agente anticoagulante como EDTA. En nuestro caso la tenemos preparada para su uso en un tubo de ensayo. Se deposita una gota de sangre en el extremo del portaobjetos, que no tiene que ser muy grande porque si no dificultará su visualización en el microscopio. A continuación aproximamos un portaobjetos con un ángulo de 45 grados y la gota de sangre por capilaridad se distribuye por el canto. Seguidamente se desliza el portaobjetos superior realizando el frotis. Es muy importante que se haga de manera rápida y uniforme. Una vez realizado el frotis se deja secar al aire. Veámoslo a velocidad real. Este sería un frotis apropiado para continuar el protocolo. Podemos distinguir en él varias partes. La cabeza, que es la parte donde se colocó la gota de sangre. Tiene gran concentración de eritrocitos. Se encuentran apilados. El cuerpo, es la parte que sigue la cabeza. En él no hay pilas de eritrocitos por lo que es la parte ideal que utilizamos para la visualización al microscopio. La cola y la zona terminal. Es el final de la extensión, por lo que no son buenas zonas para la visualización, ya que los leucocitos son grandes, los eritrocitos están deformados y encontramos abundantes plaquetas. Aquí os enseñamos un frotis que no es óptimo para la tinción con Giemsa. Podemos apreciar varios defectos. Se depositó una gota de sangre excesivamente grande. Aparecen estrías debido a que el portaobjetos no se deslizó con velocidad y presión uniformes. Hay zonas con excesiva acumulación de eritrocitos y zonas donde estarán deformados. Se produce una acumulación de sangre al final por el tamaño excesivo de la gota depositada. Aunque existen diferentes variaciones para la tinción de Giemsa, aquí os mostramos un protocolo muy rápido y sencillo de hacer. Necesitaremos cubeta o cristalizador, metanol, colorante de Giemsa, tampón PBS, agua destilada y probetas. El primer paso consiste en fijar la muestra. Para ello sumergimos los portaobjetos en una cubeta con metanol absoluto y lo dejamos a actuar tres minutos. Durante este tiempo preparamos la solución de coloración con una proporción 1 a 9 de Giemsa en PBS. Nuestra coloración diferencial de Giemsa concretamente se compone de azuro eosina azul de metileno. En el mercado existen variaciones en la composición de este colorante. Nuestra coloración diferencial de Giemsa concretamente se compone de azuro y lo dejamos a Nuestra coloración diferencial de Giemsa concretamente se compone de azuro y lo dejamos a hacer. Tras la fijación sumergiremos los portaobjetos en la solución de Giemsa durante 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejaremos secar unos minutos al aire y ya tenemos preparada la muestra para su observación en el microscopio. Si queremos que se conserven las muestras a largo plazo utilizaríamos una solución adhesiva y un cubro de objetos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!